El día de hoy, 27 de marzo del 2023, se publicaron esas modificaciones del Acuerdo del Tercer País Seguro que entró en vigor el día sábado, porque el viernes a la medianoche se cerró la frontera Rock and Roll. Y bueno, voy a explicarles el día de hoy quién puede pedir refugio por tierra aquí en Canadá. Les saluda Jesús Hernández, consultor en inmigración canadiense reglamentado por el gobierno y quién tiene experiencia en la materia y mi opinión sobre este comunicado. En primer lugar, aquellos que quieran venir a pedir refugio lo pueden hacer por el puerto, el puerto, el punto fronterizo, es decir, la aduana entre Estados Unidos y Canadá. Y solo, número uno, si tienes familiares, si tienes aquí en Canadá un esposo, un menor, un padre, una madre, un hermano, un hermano, un abuelo, un nieto, uno sobrino, una sobrina, alguien que tengas en unión libre y que haya tenido una convivencia conyugal contigo de más de 12 meses, mismo si eres homosexual, puedes considerar que tienes una familia y que esa familia se encuentre aquí como residente, que esté persona en proceso de refugio, que ya aceptaron su humanitario, que tiene un permiso válido, un permiso de estudio y que sea mayor de edad y que esté en el proceso de refugio. Esas personas que acabo de mencionar pueden presentarse en el punto fronterizo y pedir refugio y van a ser bienvenidos a Canadá. Ahora, también pueden entrar, número dos, los menores de edad que no los acompañan, personas menores de 18 años que no tienen ni esposa, ni pareja unión libre, más que los padres no se encuentren ni en Estados Unidos ni en Canadá, así como su tutor legal. Número tres, los titulares que tengan un documento también pueden presentarse aquí en el punto fronterizo, aquellos que han tenido una visa canadiense, que tienen un permiso de estudio válido, un permiso de trabajo también, o fuiste ex refugiado o ex residente, o que también tengas algún otro documento válido. Además, también puedes presentarte si es que entraste legalmente a los Estados Unidos con una visa americana. También, por último, los que son por interés público. Hay personas que son condenados a muerte, que están en Estados Unidos u otro país y por alguna infracción, no algo criminal, pues están condenados en esos países a morir. La otra categoría, aparte de los que tienen familia, es entre los dos puntos fronterizos, es decir, entre las dos aduanas, que hay mucho territorio, todos aquellos que entran de esa manera irregular, pueden entrar, pero si no los agarran en los primeros 14 días. Porque si los agarran en esos 14 días, van a ser reenviados a los Estados Unidos. También aquellos que son expulsados de los Estados Unidos y que tienen que hacer un tránsito aquí en Canadá por tren o por aeropuerto y que ya han rechazado su refugio. Bien, en este caso, pues las personas que no pueden aplicar, pues son los que tienen también una prohibición de estancia, atentados contra los derechos humanos, gran criminalidad y los que han pedido refugio en los Estados Unidos. Además, se pierde el derecho de la apelación si es que entraron por la cuestión del punto fronterizo. Bien, a lo mejor pareciera un poco complicado esto, pero en pocas palabras, el gobierno lo que quiere hacer junto con los gringos, que las personas que entraron de manera ilegal en una visa a Estados Unidos o que se encuentran en Canadá, también no van a poder tener esa facilidad del refugio. Bien, todos nuestros clientes de SAI Canadá ya les hemos hecho este comunicado y este comunicado es para que sepan que vamos a entrar con ustedes para explicarles si tienen alguna duda. Si usted nos está escuchando, tiene dudas, tiene inquietudes, no se pierdan nuestros SAI Responde que tenemos ahí programados o tenemos una cita especial para todos aquellos que quieren refugio gratuitamente, con mucho gusto. Va a ser un webinar el próximo 10 de mayo, así es que inscríbase por favor y siga en contacto con nosotros para que usted conozca realmente quién puede pedir refugio al día de hoy. Que la pasen muy bien. Hasta luego.